Saludos mi gente, este es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en la calle Gardemia 4024, Mayagüez, Puerto Rico. Propiedad de Subalta se vende tal como esta, tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, patio. Aproximadamente 1,776 pies cuadrados de construcción. Fue construida para el 1972 y su precio es de 130 mil o mejor oferta. Aproximadamente tiene 433 metros cuadrados y ubica en área inundable. Si te interesa, escribe en los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Recuerda mi gente que esta propiedad se vende tal como está. Financiamiento disponible a través del banco de su preferencia. Préstamo 203K de mejora disponible y ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gastos de cierre. Requisito, debe estar precualificado mi gente para poder ver esta propiedad. Te invito a que vayas a la caja de descripción de este video para obtener más información en relación a la misma. Te invitamos también a que le des like a este video para que alcance a más personas. Que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita y comparte el mismo con familiares y amigos. Que sepan que estén buscando propiedad en el pueblo de Mayagüez. Será hasta la próxima mi gente. Bye bye.